En Calatayun, tierra de misterio, nació la Dolores, leyenda y desvelo Sus ojos oscuros, su risa encantada, una historia tejida en sombras y alborada La Dolores, la copla, la nombra, susurra secretos, pasiones que asombran En la posada entre jotas y vino, bailaba su alma en un mundo divino Bruja acusada, juicio y condena, sus manos tejían hilos de pena Pero en su mirada, un fuego ardiente, amor y rebeldía eternamente presente La Dolores, la copla, la nombra, susurra secretos, pasiones que asombran En la posada entre jotas y vino, bailaba su alma en un mundo divino La Dolores, la copla, la nombra, susurra secretos, pasiones que asombran En la posada entre jotas y vino, bailaba su alma en un mundo divino Los montes de Aragón, testigos mudos, guardaban sus lágrimas, sus sueños desnudos La noche cantaba, la noche cantaba, la luna, la nombra, susurra secretos, pasiones que asombran En la posada entre jotas y vino, bailaba su alma en un mundo divino Y así entre besos y leyendas tejidos Dolores vivan el alma de los olvidados Su forma resuena en las plazas y caminos Un eco eterno de amor y desvelos compartidos Y así entre besos y leyendas tejidos Dolores vivan el alma de los olvidados Su jota resuena en las plazas y caminos Un eco eterno de amor y desvelos compartidos